¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a IntraviMover un día más Muy bienvenidos a The Station Estamos donde lo habíamos dejado en la zona de mantenimiento y viendo lo que hicimos ayer, ¿no? Consiguimos reparar al droide de mantenimiento y él fue el que arregló el soporte vital de la zona A3 de la sección A3, que ahora se puede ir y como veis, reparaciones del daño en el exterior en progreso, ¿os acordáis de aquella mega turbulencia y demás? Pues bueno, quizá está reparando está haciendo cosas seguimos sin saber muy bien qué narices ha pasado no tengo ni idea, no hemos visto a nadie realmente ayer vimos bueno, en dos ocasiones, ¿no? vimos a alguien que nos vio llegar con traje espacial y que huyó de nosotros y luego a alguien que vino a buscarlos no lo sé sabemos que a Aiden le intentaron comprar para hacer sabotaje en la nave sabemos que Aiden y Silas, el científico ingeniero y científico construyeron algo el tercer día de misión escondiéndolo a ojos de Mila no tengo ni idea vamos a seguir investigando muchas gracias por pasaros y bueno, ayer lo he dicho alguien entró a ver y yo estaba escondido y no me vio no sé si estará por aquí la verdad es que es un comportamiento un poco extraño, ¿no? si os ponéis a pensar si realmente el que vimos fue un humano hombre, el primero que vimos ayer el del traje, el que nos vio desde el piso de arriba que huyó, entre comillas cuando nos acercamos puedo entender que sea humano o incluso extraterrestre sabiendo que está la civilización alienígena por ahí no lo sé pero vale ve que alguien llega y huye me lo puedo creer pero la segunda vez el segundo encontronazo que tuvimos que claro, yo no vi quien entró no vi quien abrió la puerta no sé si es esa persona o ese personaje pero abrir la puerta ver que no había energía y ya está no entro a mirar no entro me pareció raro no sé no sé si no lo sé no sé si sería el mismo personaje otra cosa un droide ni idea vale vamos a ir viendo por ahí sí, no sé muy bien dónde está la sección A3 a la que no podíamos entrar por el soporte vital pero vamos a ver encuentra a Mila encuentra a Aiden vamos a ver qué hay por aquí sigo sin querer subir a la cubierta superior a lo mejor debería pero quiero seguir haciendo este esta cubierta entera primero vale un botiquín de emergencia un extintor claro, yo mi reacción cuando entraron al mantenimiento fue esconderme tampoco sé si debería supongo no lo sé está claro que aquí pasó algo raro muy eso es en directo qué narices eh es Mila gritándole y que se vaya a las cápsulas de escape corredor del puente acceso denegado se requiere el brazalete de Mila pero saben que he llegado quiero decir qué narices y parece que Mayla y o sea que Mayla qué pesado soy que Mila y y Aiden están entre comillas trabajando juntos o queriendo escapar pero bueno no sé ala de ciencia el comedor vale esto qué es acceso denegado llave de acceso al ala de ciencia la capitán está ahí probablemente su brazalete para entrar ahí esté aquí pero pero nada gente eh perdonad otro pequeño corte en la larga lista de cortes que estarán por venir y que han venido ya porque mi ordenador se ha vuelto a colgar así que mil disculpas gente lo que decía era que pero en vez de ir ahí voy a ir primero al comedor y antes de ir al comedor quiero mirar este texto que hay aquí que parece que están haciendo unas reparaciones o algo así aquí es donde escuché antes las voces os acordáis de bueno claro que os acordáis para vosotros no hacía un reinicio que pasó sino hacía un segundín lo de que Mila diciéndole a Aiden que cogiera la cápsula de escape vamos a leer a ver qué es esto y luego vamos al comedor que también lo que os decía antes de que se colgara era que que aunque parece que la situación es como de mucha tensión y hay que ir muy deprisa o algo muy terrible va a pasar yo voy a ir con calma explorando así que vamos a ver qué pone aquí una nota para Aiden parece Aiden eh vise en este momento dados los detalles que nos ha aprovisto no podemos aprobar el préstamo que solicitó recientemente en la ausencia de garantías para asegurar el monto solicitado nuestra institución consideraría un préstamo más pequeño en función del ingreso de dinero al ingreso de dinero pero esto requeriría un contrato laboral permanente apreciamos su interés y esperamos hacer negocios con usted en el futuro consorcio CAEDMO vale aquí parece que es cuando Aiden después de que su mujer le pidiera o le dijera que hay problemas económicos para la el tratamiento de su hija a lo mejor solicitó dinero bueno parece que solicitó dinero a un banco o un consorcio bancario pero se lo rechazan porque claro el trabajo suyo además no es permanente no es fijo es temporal vale o sea que todo indica es otro granito más a la idea de que Aiden quizá saboteó la estación no lo sé vale ahí está el camarote de la capitana pero nosotros nos vamos a ir al comedor si mi ordenador quiere y no se cuelga y vaya pedazo de imagen si señor oh dios joder que susto joder que paro cardíaco me va a dar pero bueno iba a decir ¿por qué narices no deja todo de temblar? pues por eso porque la estación se está yendo al carajo y yo aquí de paseo vale espero no haberos dejado sordos y sordas pero acabo de pegar un grito bastante guay porque iba a hablar me pasa siempre bueno siempre muy a menudo el rollo voy a hablar porque iba a ver que era iba a decir un comentario sobre que es que habrá aquí en la cocina y tal y como estoy a punto de hablar pues me sale un mega grito super horrible pues me da igual que todo tiembre y que todo se vaya al carajo yo voy a seguir explorando tranquilamente Aiden siempre estoy limpiando tu desorden arréglalo Mila constantemente estoy lidiando con tu agresión pasiva solucionalo con tu forma de ser pasivo agresiva vale una botella de lo que sea comida flotando la estación se va al carajo fogones vale un registro sonoro a ver alguien le pilló lo que sea mitad de comida incidente parte 1 de que fecha es esto de que día es del día 17 vale de ahora vamos de hace poco bueno hace poco claro esa es otra esa es otra cuánto he tardado yo en llegar aquí porque daba por hecho que había o sea quiero decir cuando pasaron el incidente se quedaron sin comunicaciones lo que fuera me da igual desde ese momento hasta que me envían a mí ha tenido que pasar un tiempo no que han hecho han estado aquí esperando a que llegara ayuda y ahora que llega cápsula de escape no lo sé y parece que eso que están investigando pues lo que están investigando el planeta de la civilización alienígena claro no sé hasta que punto puede ser todo esto también ni siquiera el sabotaje por parte de Aiden sino una especie de ataque de los alienígenas porque claro está claro que la estación desde el planeta se ve más que bien no lo sé aunque tampoco hay unos daños exteriores parece que hay daños pero tampoco unos daños que digas tú se ven a kilómetros desde ninguno de las mantanas hemos visto nada hay explosiones en la superficie ostras vale iba a hacer el comentario sobre claro el que esté tanto iluminado tantas zonas iluminadas claro no sé hasta que punto mi pensamiento de por muy beligerantes bélicos salvajes que sea esta civilización extraterrestre el rollo de el rollo de estar iluminado requiere algo de civilización de adelanto no son salvajes lanzándose piedras y no no piedras no explosiones por toda la superficie bueno por casi toda la superficie la idea es que están en guerra entonces entre ellos supongo no sé a ver vale y si parece ¿no? que había relación entonces no era solo un comentario de Aiden el que escuchamos antes o el que leímos antes sino del día 5 sino que sino que sí sí que había relación entre Mila y Silas hostia pues lo de las explosiones en superficie vale no sé vale intenta construir tu propia espial con piezas con las piezas de más arriba modular por diseño la naturaleza modular de la espial significa que las instalaciones a bordo pueden cambiar dependiendo de las necesidades de la misión vale el mismo sitio donde yo me acople con mi nave sirve para acople distintos módulos y bueno supongo que la estación espacial internacional que tenemos ahora es más o menos la misma idea ¿no? quiero decir cada vez que la van ampliando lo que añaden es un módulo nuevo que necesitan aquí lo que pasa es que ya estamos tan avanzados que los módulos se pueden intercambiar como una especie de Lego espacial gigante hasta puedes traer tus propios habitáculos contigo utilizando principalmente sistemas automáticos la espial solo necesita una tripulación pequeña para operar el buque bueno la nave si si ya lo vemos solo había tres personas a bordo parece no se no se si valdrá para algo pero aparte de para jugar sabéis lo que quiero decir eso por ahí eso por ahí eso por ahí y esto por aquí ya está fabricada mi propia espial vale nos vamos nos vamos al camarote de la capitana y no sé lo dicho no sé si saben que hemos llegado y pasan olímpicamente de mí ah mira esto debe subir a la cubierta superior cierto si debe ser la misma lo mismo que había aquí la misma escalera que había aquí deben llevar al mismo sitio vale capitana wow joder con la capitana mila vaya pedazo de camarote no entiendo que seas la que mandas pero la leche que se va a hacer un sistema de registros de audio crea automáticamente los registros de audio y se enlaza automáticamente con el axiom ARM que supongo que será el sistema que hemos visto de los registros de audio vale instrucciones una vez retirado el paquete del dispositivo el dispositivo se usa sobre la oreja a través del muestreo constante de la química cerebral los niveles hormonales y el ritmo cardíaco este dispositivo puede discernir momentos de significado cognitivo o emocional estos momentos se crearán automáticamente como registros de audio para futuras referencias accesibles mediante tu menú de realidad aumentada axiom ARM en inglés MRA en español vale esto que es parece una agenda un diario no lo sé lo dicho vale simplemente por entrar en la sala ya se despliegan las escaleras espero que joder hostia mila tía vaya vaya lujería no sé no me mola mucho me mola mucho este camarote si es que a esto le podemos llamar camarote y no pedazo de casa parecen entradas ¿verdad? el grandioso Vertus presenta viaje a través de las olas de los rostros un evento de dos noches con invitados especiales un par de entradas para ella y para Sylas quizá cuando todavía eran pareja vale aquí todos los libros habidos y por haber estoy mirando a ver si veo algún título que me diga algo pero no parece simplemente un montonazo de libros un juego ambientador sencillo tus indicaciones biológicas indican que eres bueno que estás más que que eres que estás estresado aquí un aroma relajante para tranquilizarte que chulo un trozo de trozo de una nota una nota o un o un plano quizá combinación ah es la combinación de la taquilla de Mila vale me mola mucho lo del ambientador este está muy guay estás estresado pues a la toma un poco de aroma para no para no estresarte más monumento de honor vale y esto que es es una carta manuscrita parece por Emilia que es Mila supongo su nombre no puedo creer que hayas escondido esto de mi durante tanto tiempo así que Sylas Hayes es el hombre misterioso con el que te has estado viendo el último medio año el tipo con el que vas a ir a la misión de Sypray vas a estar en muchos problemas si los atrapan lo he visto en entrevistas pero como es en persona voy a intentar leer leer uno de sus libros así podremos tener una conversación de verdad cuando tú me lo presentes tiene un lado interesante o solo vamos a hablar de su tipo favorito de roca nos vemos cuando regreses Emilia ah vale no debe ser una amiga entonces de Mila lo que pasa es que lo de Emilia me engañó un poco parece sí bueno la misión de Sypray Sypray por cierto no sé si es como llamarán al planeta en el que estamos no lo sé o a la galaxia no lo tengo ni idea vale vais a estar en muchos problemas si los atrapan ¿por qué? ah bueno claro no lo había pensado a lo mejor no pueden tener relaciones entre tripulantes a lo mejor no puede haber una relación de pareja típico de no sé según qué empresas o según qué trabajos que no te dejan confraternizar con tus compañeros de trabajo puede ser tú voy a intentar leer uno de sus libros nos vemos cuando regreses vale parece que Sylas es alguien es un científico bastante famoso conocido esto es esto puede ser creo decir no lo sé estaba pensando en formar algo con esto pero no no es una especie como de jardín zen de estos de rocas pero pero con cubitos vale libros libros y más libros las escaleras vamos a ver abajo estoy estresado pues hombre sí un poquito gracias ambientador en memoria de esterno lexa su padre supongo calendario de la misión día 17 equipo de desarrollo reporte operacional con elías prueba del sistema de seguridad y bloqueo sexto aniversario llevan seis años llevaban seis años saliendo la leche tú ah lo eliminado sexto aniversario con Sylas con Sylas lo tachó falta de cuatro días para que se acabara la misión hay algo roto en el ah vale hostia que hay algo roto claro eso se supone que es una pantalla o qué hostia joder no me haya fijado en el albornozbata fantasma este tú con qué mala idea está colgado esto la leche joder mi querido niño mi querida niña las frustraciones que soportas no son producto de mi legado la alabanza y la gloria ofrecidas a algunos no son una casualidad de las circunstancias vienen de la fuerza de voluntad y espíritu no son los objetivos sino el producto del verdadero liderazgo parece una carta de su padre esternolexa si no persigas algo que no puede ser atrapado un buen líder no sigue un camino lo crea tal vez me ves como el límite de tu éxito pero el límite eres tú tu padre esternolexa supongo que él también era un gran piloto gran líder gran militar lo que sea la naturaleza del honor vale ya ha roto esto ¿por qué? ¿por el cabreo de lo de Silas o por otra razón? vale una foto si esto pinta el cabreo por lo que sea por lo de Silas acción a ver el registro bueno espera la vida es dura pero la vida es dura pero so are you como tú no lo sé but so are you no lo sé no sé cómo traducir eso y la vida si no la he fiestao la vida es dura supongo que pero como tú ¿no? pero tanto como tú lo típico ¿no? imagino que tener encima la losa de alguien muy muy bueno pues eso mira la sombra además no me había dado cuenta que se llamaba así vale ¿estos son? es que no sé si son como frasquitos de algo ¿sí? vale y aquí pues eso nada tu espejo todo maravilloso vale vamos a ver arriba si encontramos algún otro fragmento de lo de su taquilla hola Mila ah vale es como un entrenador personal vale te perdiste la sesión de trabajo ¿no? de entrenamiento de ayer ¿está todo bien? ¿va todo bien? Mila Alexa calorías este era el brazalete vale es que estaba fijándome no estaba seguro si era su brazalete con esto se podría ceder al puente que era donde creo hemos oído la voz de enemigos del futuro hemos oído la voz de Mila diciéndole a Aiden que hay que pillar la cápsula de escape ¿no? pero ni rastro de otro trozo de la taquilla ah vale escape es que estaba pensando que eran dos líneas de texto no no es que está cortado escape es el nombre de la revista tres de los mejores lugares de los que nunca has oído hablar ¿alguna vez soñaste con poseer una isla? diez curiosidades que cambiarán la manera en la que ves tu planeta natal turismo hecho con estilo pregunta a los expertos vacaciones de bajo presupuesto las mejores vacaciones de aventura y escape para despejar la mente y cultura nada que me llame eh lo que la misión de la espía la Sai Prime significa para otras empresas de ingeniería espacial vale tenemos ordenador vamos a ver que tenemos aquí hay una nota el destino del capitán raramente se reconoce cuanto está ligado el destino de un capitán al éxito o fracaso de su nave con una nave tan bien mantenida como la espial casi podrías creer que la misión la misión no era tan importante o no es tan importante a ver hay mensajería que tiene elías volante semillas de disgusto esto aparecía en el calendario de su misión el hablar o el informar a tal elías o reportar elías parece si recibí tu informe responderé si hay alguna duda hay algo más que quieras discutir elías supongo que es como el que nos al que tenemos que informar nuestro contacto de como va la misión digo yo estoy escuchando a través de la red algunas acusaciones sobre algunos senadores sobre que algunos senadores fueron sobornados es cierto probablemente es el senado no por alguien de axión vale que el soborno no fue realizado por nadie de axión preocúpate por los asuntos por los que te pagan politiqueo vale elías cuatro días antes del lanzamiento de la misión elías volante conflicto de intereses para silas axión se ha dado cuenta de la relación personal y romántica no declarada entre ustedes dos dado el obvio conflicto de intereses dentro de la cadena de mando vamos a preparar un capitán alternativo para la misión cuatro días antes de la misión elías no estoy seguro de que has escuchado pero te aseguro de que no existe compromiso o relación alguna entre mila y yo me disculpo por no haber anunciado nuestro enamoramiento nuestra relación casual o nuestro encuentro casual pero ya no estamos involucrados personalmente y nuestra relación es estrictamente profesional vale algo me dice que igual silas dijo eso sin hablarlo con mila de mila para silas esto es lo que esto es de lo que valen seis años de relación para ti es tu orgullo el que me hace echarme a un lado tan fácilmente vale es tu orgullo el que me quiere quitar de en medio tan fácilmente o es la oportunidad de que tal vez un día aparezcas en un libro de ciencia eres un maldito egoísta silas arriesgué todo para mantener en secreto lo que teníamos y tú solo me mostraste lo poco hombre que eres en realidad pensé que había encontrado todo lo que quería así que gracias por ahorrarme la vergüenza de creer que el sentimiento era mutuo cuatro días antes del lanzamiento vale entonces esto no debería lo de la rotura del espejo de atrás no tendría que ver con él no debería tener que ver con él ¿no? y si la verdad es que parece que al silas yo pensaba que lo no sé que lo hacía en plan para que no pasara nada malo entre ellos ni con la empresa pero seguir con la relación pero no no según como lo ve Mila y parece que puede ser así él lo que quería era pues eso ¿no? ser el primero en investigar de cerca una civilización alienígena y pasar a la historia vale esto ni idea no sé si tendrá algo que ver esto ¿no? no lo sé ¿esto se puede juntar? o sea bueno quiero decir juntar sí se pueden pero que no lo hace el juego solo no lo sé bueno no voy a jugar con esto por ahora vale vamos a vamos al puente ¿no? ahora que podemos por aquí ¿no? vale corredor del puente acceso concedido brazaleta y identificación vale podríamos ir al puente la pasada del puente me parece un sitio importante entonces darme un segundo porque quiero mirar quiero mirar que hay arriba y ver si la escalera está engancha con la otra que vimos o no sala de visualización acción A logro de lo imposible acción instrucciones de supresión del sonido intenta sostener el objeto de prueba en el escudo en octaer ten en cuenta que ni el sonido puede escapar del escudo hostia hey que bueno mola uy perdón vamos a intentar dejarlo por aquí la tecnología la espial es imposible detectar mientras sus sistemas de sigilo estén activados amigo vale o sea realmente lo que era esto claro yo decía lo de que desde el planeta nos ven porque era obvio que tienes una estación espacial dando vueltas alrededor de tu planeta pero claro no 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 era como una especie de estación espía vale vale el escudo noctae elimina la detección de cualquier forma conocida de tecnología detección activa el generador de cuatro pilares de light warp permite un sigilo tridimensional claro otra cosa es que alguien haya saboteado o algo haya fallado y por eso no se hayan detectado puede ser instrucciones del campo de light warp intenta sostener el objeto a prueba en el campo del generador vale uno quita el sonido y el otro quita ah que chulo tío vale que el escudo noctae quita el sonido y el campo light warp quita la imagen básicamente la espial sería invisible y esto es como una sala de visualización de los diferentes laboratorios supongo este es el laboratorio que vimos cuando llegamos o sea claro con el rollo de que Silas tiene que investigar la antropología llamarles mismoslo así no los físicamente a los alienígenas no como son y demás no sé hasta que punto veo ciertas camas que me hacen dudar de que no habremos traído a ninguna alienígena aquí verdad no lo sé curiosidad de lo que encontraremos esperanza de encontrar nueva vida vale esta es la otra escalera la que yo os decía que no subí pero vale se ven las explosiones desde aquí míralo solo en una zona pero sí sí vale qué es este registro sonoro pensamientos de una líder esto es la zona de entrada bueno de entrada para nosotros vamos por donde entramos a la nave que tenemos aquí agencia espacial acción para elías volante del senador chairman vale si esto está aquí es porque el tal elías estuvo aquí en algún momento no lo sé el voto de conformidad del senado para la misión de estudio del exoplaneta sai prime recibió un 62% de votos positivos acción tiene la aprobación del senado para proseguir con la misión en la presentación al senado llevada a cabo por elías volante ah mira el que vimos en la intro era él a lo mejor los siguientes son los objetivos de la misión observar el lenguaje estructuras sociales y culturales de las especies dominantes en sai prime cómo podemos matarlas joder somos es que me creo tanto que esto pudiera pasar tú somos tanto de llegar a un sitio y vamos a verlos pero sobre todo lo importante es cómo los reventamos estudiar las características geológicas y biomecánicas del planeta sai prime que hay de valor en ese planeta investigar las capacidades tecnológicas de las especies dominantes de sai prime con especial interés en su habilidad para detectar y alcanzar nuestro planeta pueden defenderse al llevar a cabo esta misión axiom se compromete a operar de una manera de una manera de media verdad para el público con el fin de promover la autoimagen preguntas y comentarios públicos pueden dirigirse a vamos que me parece a mi que axiom es la típica mega empresa que no me va a caer muy bien deja de chisporrotear creo que está chisporroteando abajo vale una consola parece la PSP del futuro perfil de la nave la espial es una estación espacial de clase vector diseñada y construida por ingeniera por site engineering bueno como se diga como una nave de investigación y obtención de información en plan secreto sigilo ore de trilitio ore de trilitio ore como traducimos ore tú ah no sé trozo es que trozo de trilitio suena muy mal fragmento de trilitio una muestra mineral de la primera misión de investigación de la espial en el planeta tanis minor la espial peso 725.000 toneladas la sección central volumen sistemas de propulsión 4 impulsadores de iones y dirección de singularidad retroajustada muy chula muy chula la estación de sigilo vale pues vamos al puente entonces tú porque la taquilla de ella no sé abrirla y de Silas ni idea así que vamos vale permitirme que haga esto vale algo chocó contra nosotros y nos vieron a lo mejor algo accidental y fastidió los sistemas de camuflaje vigilancia etcétera lo cual hace que desde el planeta nos vean y quizá pues por eso accidente parte 3 el día 17 a las 2 vale está en objetivos actuales encontrar el brazalete de Mila cuando ya lo tengo pero bueno vale maravilloso ok el puente y la zona médica vale vamos a ir a la zona médica el puente me parece muy importante vamos a dejarlo para después vale esto es lo que se veía desde arriba y bueno parece que esto está preparado pues para atender a la tripulación sin más ¿no? tampoco parece muy muy utilizado no veo tampoco sangre ni nada o sea como si alguien hubiese sido curado no parece que está todo correcto por aquí wow estudio de nervio 245.7 esto se supone que son los habitantes de bueno alguno de los habitantes de Site Prime el mapeo del sistema autonómico periférico sistema nervioso simpático y somático de la especie joder vale dan un poquito de mal rollo estudio de los huesos esto no puedo mirarlo vale pero esto sí resumen de la especie de Site Prime la especie es bilateral fisiológicamente organismo omnívoro dependiente del agua posee una capacidad emocional intelectual avanzada el primero dominado principalmente por el miedo se percibe que su violencia proviene de sistemas y estructuras de aprendizaje cognitivo social subdesarrollado insuficiente retención y procesamiento del conocimiento individual vale y aún así se están en guerra abajo explotando no sé estudio del ojo de la criatura de la raza la estrella la estrella local emite un espectro de luz con una longitud de onda más larga que la nuestra los ojos de la especie se desarrollan para procesar y ver colores que nosotros no podemos específicamente hablando su retina puede procesar luz de 400 nanómetros a 700 nanómetros pero no el final de nuestro espectro que es de unos 300 y todo esto lo he dicho lo está investigando a distancia sin un sin un sujeto físico con el que investigar vamos al que ver al que investigar no como se diría mmm bueno si vamos a dejarlo investigar estaba pensando en tratar pero tampoco el examen de Aiden B sin informe de lesiones ingeniero jefe diagnóstico médico Aiden cumple con los requisitos médicos mínimos de acción para el viaje espacial supongo portador de CESAD no se observan síntomas que podrían deteriorar su habilidad para cumplir sus deberes comentarios VICE supone con cumple perdón supone cumple con todos los requisitos médicos y es apto para la misión de la espial su condición de portador CESAD vale CESAD debe ser una enfermedad supongo ¿no? no impactará en su desempeño pero dado que el CESAD tiene una alta tasa de mortalidad recomendamos que sea revisado periódicamente tras la misión a lo mejor es la enfermedad que tiene su hija rollo hereditario o algo así y es algo que es lo que se puede vivir o tirar más o menos un tiempo quizás ah me queda una nota por ver ah el informe de lesiones claro perdón estoy informando de un evento relacionado con una lesión el nombre es Mila nombre de los empleados heridos Sailas llegasteis a las manos porque supongo que esto lo escribe Sailas digo yo el día de misión el día 12 en donde ocurrió la herida laboratorio superior perdón laboratorio superior mesa central de trabajo que causó la herida Sailas estaba siendo descuidado mientras disecaba manualmente una muestra recuperada de la superficie se cortó la mano vale entonces sí que lo que pasa es que lo que hayan cogido de la superficie del Site Prime han bajado a alguien Mila por ejemplo a cogerlo físicamente o lo cogen desde la estación vale y se cortó el día 12 ¿verdad? día 12 de misión vale estaba siendo descuidado mientras disecaba manualmente una muestra recuperada se cortó el brazo me preocupa que esto agravará su ya deficiente competencia física ¿qué se podría haber hecho para evitar la herida? podría haberse comportado como un adulto y ser más consciente de lo que hace vale esto no este informe lo escribe Mila ¿qué acciones se han tomado? Aiden ha tratado y vendado la herida recomendamos que se le deduzca del pago por la consiguiente pérdida de eficiencia que Sailas experimentará durante la recuperación también debería considerarse más represiones uff he visto demasiadas pelis de ciencia ficción para no preocuparme que alguien se corte con algo de otro planeta en una nave y a quien escuchamos decirle Mila hay que coger la cápsula de escape fue a Aiden no a Sailas así que igual el amigo Sailas no está todo lo bien que debería no lo sé no puedo abrir esto no, no puedo ah mira aquí hay un registro claro Sailas era más de los de vamos a presentarnos y realmente la misión es de sigilo es de ir a ver de ir a cotillear a ver que pasa en este planeta que vive que criatura vive que civilización hay como son y tal pero de primeras en sigilo y Sailas pues eso era más de bajar y ya hola buenos días soy un humano que tal vale ok vámonos a guardar y vamos al puente venga a ver que vemos así sigo sin entender por qué quien me vio bueno no sé que quien me viera no fuera Sailas pero si fuera Mila o Aiden deberían de haberme no sé dicho algo de que quieren escapar o no sé vale 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 algo choca contra la estación la deja a la vista y esta civilización no muy avanzada parecía pero una leche o algo externo llega suponemos que alienígenas del planeta claro y aborda la nave esto fue hoy bueno hoy el día 17 a las 3 claro sigo sin saber cuánto he tardado yo en venir porque ellos están aquí todavía y parecen con prisas entonces no sé tengo miedo de darme vale tengo miedo de darme la vuelta eh bloqueo de emergencia y hombre la estación yo no la veo tan grande como para si ha sido abordada por una nave incluso de ataque por lo que dicen los registros no ver a nadie no ver nada no sé oficina de mila no puedo entrar que se necesitará para entrar aquí a lo mejor se tiene que abrir desde el puente o sea desde algún mando de control de por aquí pasillo inferior esto es un una especie de mapa joder wow supongo que es un mapa del sistema en el que estamos siendo lo del centro Psyprime quizá o no bueno mejor es el sol bueno la estrella de este sistema y Psyprime sea uno de estos planetas no lo sé vale hay algo por aquí nada 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 y explosiones en el planeta solo en una zona pero explosiones en el planeta nada por aquí vale vale hay un ordenador vale está abierta abierta perdón una de las bahías de atraque vale esta claro sin gravedad doy por hecho que han entrado por aquí se supone el abordaje o lo que fuera pero aquí parece que algo vamos algo entró pero algo salió no porque no hay nada no hay nave ni nada vale distintos status del cosas del hangar vale no hay razón no hay razón porque el daño externo que bueno puede ser claro a lo mejor no es que chocáramos contra nada a lo mejor es que nos detectó una nave de ellos y atacó la estación y hay una combustible ¿no? una de las estaciones de combustible que está dañada también no sé si el droide este que reparamos el robot que reparamos están haciendo eso vale ahí hay mercancía no hay gravedad pero no veo nada más a ver qué podemos hacer desde aquí si podemos simplemente cotillear o podemos activar algo rivalidad entre hermanos es la naturaleza desconectada y fragmentada de la especie lo que me atrae a la comprensión podemos identificar superclanes de base geográfica formados en todos los cuadrantes del planeta y la especie lucha ferozmente para defender su identidad cultural casi buscan crear una división arbitraria entre ellos a pesar del hecho de que según mis pruebas preliminares son 100% idénticos en casi todos los sentidos es una rivalidad entre hermanos a escala planetaria vale parece que en el propio planeta viéndolos desde lejos desde fuera pues es muy como nuestro reflejo somos todos humanos con algunas pequeñas variaciones rollo raza rollo estas cosas religión aquí no trata ese tema pero básicamente están en guerra entre ellos así que supongo que las explosiones que estamos viendo son eso una guerra que hay entre entre los propios habitantes del planeta más instrucciones el día 11 para Mila de Elías el mando está satisfecho con la velocidad de tu equipo para cumplir las misiones asignadas basándonos en tus informes anticipamos estar listos 6 días antes de lo previsto lo cual nos da una oportunidad única adjuntamos un archivo con el nuevo proyecto que su equipo debe preparar archivo adjunto eliminado esto nunca fue discutido fue discutido en el en la preparación de la misión ¿no? y si lo hubiera sido nunca lo habría aceptado ¿qué te mandaron tú? Mila ¿qué podría haber cambiado en el mando para que consideren algo así? solo hemos analizado una fracción de los datos recolectados creo que es obvio decir que no tenemos una idea clara de lo que estamos manejando una vez que veamos una imagen más amplia de la situación estaremos en una posición más informada para determinar el siguiente paso parece que los de acción querían hacer algo con los primeros datos recopilados y claro si los primeros datos recopilados son que a lo mejor están en guerra abajo o tal igual los de acción se les va la mano la primera prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestra gente basándonos en los inquietantes informes sobre el comportamiento de los alienígenas hay una creciente presión para demostrar un cierto grado de control también quiero agregar que el exorbitante costo de la misión de la espial requiere que la acción exceda las expectativas de los interesados es un objetivo que requiere que todos sigan la cadena de mando y aunque tenga un apellido famoso espero que obedezca las órdenes vale parece que Mila tampoco está muy de acuerdo con lo que le hubieran mandado que claro no estoy seguro que puede ser porque quiero decir estamos hablando de una tripulación de tres personas y una estación de investigación sigilosa no puede ser nada muy agresivo no quiero decir no sé desde acción que te pueden mandar no te van a mandar invade el planeta ni mucho menos vale vamos supongo que aquí no he mirado un segundo esto tiene va a algún lado vale sí vamos a ver entonces la parte inferior antes de seguir por aquí supongo que la parte inferior nos llevará al hangar y ahí en la oficina de Mila no puedo joder como una leche acaba de explotar algo aquí en el nivel en el que estoy yo nivel inferior y parece que también que están los tres huyendo pero es en directo lo que me sigue mosqueando mucho es eso tío cuánto o sea yo entonces no he esperado a que hubiera problemas acabo de llegar estamos en el día 17 quiero entender pasillo inferior vale necesito mapa vale es que es eso el sentimiento de urgencia me dice que me muevo por aquí pero el querer verlo todo pero bueno vale laboratorio inferior acceso denegado encuentra el brazalete de identificación de Silas para acceder al laboratorio superior y el inferior explosión detectada usar solamente como salida de emergencia acceso a través del laboratorio superior se requiere el brazalete lo que ha explotado es dentro del laboratorio supongo que Mila gritaba porque Silas estaría dentro investigando algo no lo sé vale me vais a matar me vais a matar pero yo loco quiere mirar un momento arriba quiero mirar primero la cubierta esta entera quiero ver si esto se junta con lo anterior y va a donde no podíamos salir ¿os acordáis? cuando entramos otro laboratorio quiero dejar vista esta zona el helado de ciencia está sin entrar ¿veis? esto va a terminar claro aquí es donde estaba cerrado por mantenimiento entonces esto es lo que quiero dejar quiero cerrar el círculo y ver toda esta parte vale necesito el brazalete de Silas para entrar y esto está cerrado porque exacto vale la puerta no furrula estos son cápsulas de escape cápsulas de escape 0,2 estado esperando las otras las otras quiero entender no se han ido no han salido ninguna o sea no han escapado ninguno de ellos por cierto las cápsulas de escape joder 3 de 3 justas o que porque en esta nave en esta estación puede venir mucha gente supongo que habrá más cápsulas de escape en algún sitio vale con esto lo tenemos todo de este ala visto entonces ahora si puedo bajar si puedo bajar y mirar por donde íbamos vale vamos por aquí vale esa es la puerta del hangar que hemos visto desde arriba que está bloqueado parece ah vale está es cruzada del aire desacoplada claro si abro esto o que bueno ahora miraremos vale la explosión se ve bastante bien ahí vale que pasa si hago esto vale lo presuriza suponía no que no iban a que no iban a dejar esto sin gravedad ¿quién mierda eres tú? no lleva brazalete de ningún tipo pero no los a ver el registro es Aiden es Aiden es Aiden es too late for that finish the mission Mila panier airlock disescape no vale lo que hizo fue sacrificarse claro sacrificarse expulsándolos afuera pero muriendo él en el en el intento vale Aiden ha caído Aiden ha caído o sea que lo que acabo de escuchar lo dicho es ahora mismo es en directo básicamente nosotros escuchamos eso hace un momento pues eso ahora mismo deben ser las si hubiese movido si me hubiese movido normalmente deben ser las 5 ponte del día 17 vale ahora miraremos esa sala voy a echar un vistazo por aquí ingeniería está mirando a ver si había algún rastro de ellos pero no parece ¿no? qué narices hostia este es Kevo es Kevo tío de la hija de de Keina es el peluche que le mandó la hija de no era solo el dibujo de Kevo te va a proteger en el espacio sino le mandó el peluche para que se lo llevara tío pero no, no ni rastro parece que lo de que lo que hizo Aiden funcionó supongo y claro lo otro que escuchamos fue a Mila gritando a Silas después de la explosión de laboratorio así que Silas me da a mí que tampoco va a conseguirlo pues qué bien pues maravilloso final ¿no? para la tripulación la pregunta es si yo que pinto aquí tú aparte de ver lo que está pasando y no poder hacer apenas nada manifiesto de vuelos entrantes y salientes el 17 a las 2.54 algo entró desconocido el día 8 unidades 2 y 3 Aiden recolección de muestras de agua y biología claro las sondas entre comillas que enviábamos al planeta para recuperar cosas iban y venían y aquí está el manifiesto de entrada y salida recolección de muestras de tierra firme el día 5 nave de combustible tiracina y chequeo de seguridad el primer día o sea que a las 2.54 empezó todo hoy ah mira el CESAD la enfermedad que tenía Aiden 20 años después terapia ECO cambiando la esencia de quién eres en el vigésimo aniversario del primer caso conocido de CESAD defecto de alteración del empalme cromosómico en inglés miramos atrás a las 160 millones de vidas perdidas wow ECO una vez conocida como una terapia genética milagrosa para mejorar el proceso cognitivo la destreza o el aumento de la fortaleza física se ha convertido en uno de los castigos más devastadores de nuestra sociedad celebramos que el proceso de tratamiento emergente parece ser capaz de curar la enfermedad lo que solía ser una sentencia de muerte es ahora manejable con los recursos financieros adecuados nuestra esperanza es que a través del diálogo público el castigo asociado con el CESAD continúe disminuyendo recordamos al público que la enfermedad no es contagiosa es estrictamente hereditaria es lo que tenía su hija es lo que tiene Keina al final lo que no sé al final lo que no sé es ni de que hablaban Sylas y Aiden de que iban a esconder algo en la cubierta superior a ojos de de Mila ni si Aiden saboteó la nave de alguna manera y estamos aquí realmente y los alienígenas han atacado la estación y demás por culpa de que él saboteara aunque me parecería muy arriesgado bueno igual se le fue de las manos iba a decir que me parecería muy arriesgado que su sabotaje fuese a acabar con el camuflaje de la estación teniendo cuenta que bueno parece que se veía que los alienígenas no eran precisamente lo más pacífico del mundo ni cantaban kumbaya con florecitas Sylas si encuentras esto por favor no se lo digas a Mila los tengo casi todos Mila si encuentras esto estoy seguro de que Sylas ha estado escondiendo todos los bolígrafos aquí de esto era de lo que hablaba de esconder los bolígrafos no tiene sentido pero bueno de nuevo Sylas o sea Aiden parece rollo rollo si lo diré bromas como lo de la bota y tal esto de energía me valdrá para algo porque lo veo ahí tan solito y luminoso que no lo sé vamos a ver el ordenador de aquí un correo Aiden Bisse voluntad y testamen y testamento en serio para su ex mujer para Cera el día 17 a las 4.41 vale si es su nota justo antes de acabar con los tres asaltantes que el tenía aquí con él vamos yo Aiden Bisse ingeniero en jefe de abordo de la espial por la presente revoco mis anteriores testamentos y declaro esta como mi última voluntad y testamento oriento o dirijo todos mis actuales y futuros bienes ganancias y riquezas a mi hija Keina Bisse para pagar por recibos médicos y facturas pendientes mando que el tratamiento y cura de la enfermedad cesaz de Keina sea la primera prioridad designo a Cera Bisse para ser el guardián de Keina y a supervisar su tratamiento bueno vamos a ingeniería no sé si llegaremos a ver llegaremos a ver alguno de los asaltantes de las criaturas ¿yo? no, nada nada no 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 he estado pensando nada me acaba de pasar un flashazo de esto de ideas mías locas pero es que no sigo sin entender por qué huyeron quiero decir si yo soy un humano que sobreentiendo que lo soy igual ahí está mi equivocación por qué cuando me ve el primero de los el primero fuera quien fuera fuera Eden fuera Mila o fuera Silas por qué cuando me ve huye se asusta o no me busca o no me dice que si soy ayuda traía una nave a lo mejor podía haberlo sacado por qué huyen de mí no lo sé no me mola nada pensar eso si lo que vimos claro era realmente uno de los de la tripulación porque ninguno parece Silas es el único que tengo dudas de si de si a lo mejor podría ser el que huyera no tengo ni idea bueno pasillo inferior nada vale que tenemos aquí reemplazo de célula de combustibles vacías paso 1 microfabricación paso 2 calibración 3 desplazamiento 4 reinicio del motor ah mirad lo que hemos visto antes lo podemos poner aquí yo creo revisa el motor para restaurar energía en la habitación de Silas cosas para hacer terminar de mover el resto de las células de combustible de la hangar e ingeniería vale voy a ir a por la célula que vimos antes vamos a ver me lo llevo uy por aquí aquí es que no puedo quitar o sea puedo quitar esto ah vale esto es un transporte y esto donde va ah vale joder donde va a ir tú vale bien igual primero quitamos lo usado frecuencia incorrecta se detectó una frecuencia inadecuada las celdas de combustible se deben calibrar a la frecuencia adecuada del dispositivo de salida de transformación de potencia vale tienen que estar en color azul y con el este de abajo vale y esto es lo que puedo hacer ahí parece vale vamos a quitar esto también a ver aquí si me cuenta algo de todo esto no he entendido un carajo y luego reinicio del motor joder vale o sea que esto yo no sé si lo puedo no no lo puedo enganchar aquí o sea que igual esto debería sacarlo por si acaso hombre supongo que es la típica recomendación que no irá porque veo más cosas sueltas pero bueno me entendéis que esto como se de sobra que se va a quedar por ahí volotando pues igual cerca del motor no mola así que déjalo por ahí vale a ver el registro sonoro que hay aquí toma asiento si aquí está dos copitas así tal vale vale supongo que si pongo una de ellas aquí calibrador de célula de combustible es el teléfono de célula para calibrar vamos a ver como calibro yo esto analizando frecuencia porque claro yo no puedo pillar una de estas para analizar la frecuencia suya o si no enviar reinicio enviar enviar ¿cómo puedo saber? ¿cómo puedo saber? controlador del motor desactivado todas las células de combustible deben estar activas ¿cómo puedo saber la frecuencia de los...? de los...? ah vale aquello de allí ¿no? porque estos cables que hay aquí amigo vale esto es lo que tengo que hacer vale 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 tenemos que calibrarlas con eso bueno vale no tengo que salir el cable y calibrarla según lo que sea necesario vale 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 ya lo voy entendiendo ya lo voy entendiendo vale uno es allí vale ¿qué tenemos? C invertida y arriba a la derecha C arriba C normal y abajo vale espera porque claro no hace falta hacerlo toda la vez creo ¿no? invertida arriba a la derecha arriba y abajo invertida arriba a la derecha es esta arriba arriba y abajo es esta y la otra era normal esta vale esta frecuencia es para la primera de allá creo ¿puede ser? vale todo correcto y tú ponte por aquí vale y lo que quiero es seguir el cablecito azul vale es este ¿qué tenemos? arriba abajo a la izquierda arriba vale arriba abajo a la izquierda y todo arriba arriba abajo a la izquierda esta y todo arriba vale antes de poner esta déjame un segundo que eche un vistazo por aquí supongo y cuando la coloque para reiniciar me tendré que meter aquí por el rollo de gravedad cero y eso digo yo pasillo inferior que vi antes vale a ver esto que es si es lo que yo digo que coño joder dios que sustos me estás metiendo juego ¿te puedes saber por qué narices estás movido? joder vale me ha servido para ver que igual tengo que ir dejándolo por hoy encuesta ¿qué tan asustado estabas con esto? la madre que te parió me debes una camisa nueva Aiden ¿cómo lo ganaste conseguir este trabajo? oye Aiden tus bromitas aunque estés muerto y ellas te hayas sacrificado por tu hija tu familia y por echar a tres asaltantes y tal pues estas bromitas te las puedes guardar joder vale ya sé por qué te has movido porque era una broma todo de Aiden vale vamos a poner esto y después de poner esto lo dejamos por arriba vale supongo que activaré y me iré donde me acaban de dar un paro cardíaco ¿no? habilitar los sistemas de emergencia de soporte vital desconectar los procesos eléctricos salientes reinicio completo del motor vale no, no me puedo mover empieza la gravedad cero así que espero que no esté suelto nada terrible bueno, no ¿qué coño? ¡eh! que no pero ¿por qué? otra vez igual me asusto cuando le veo que pero ¿por qué huyes de mí? no tiene sentido si soy humano y tú eres humano pasando lo que está pasando ¿por qué narices huyes de mí? bueno, parece que todo está funcionando correctamente ¿no? vale todo correcto no lo entiendo tú pero vale alguna explicación habrá eh, nada gente lo vamos a dejar por aquí nos vamos o sea, nos vamos sí nos vemos mañana a ver si me entero de qué narices hay aquí qué pasa aquí o si nos largamos con alguien que haya sobrevivido a lo que esté pasando no lo sé eh, muchas gracias gente por pasaros como siempre sed buenos mañana más nos vemos por los vídeos